¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, 24 de agosto del 2023. Y bueno amigos, pues el día de hoy se desarrolla la última comisión permanente desde la Cámara de Diputados. Y bueno amigos, pues la senadora Kenia López Rabadán se monta en su show y sale el día de hoy con este tema que tiene que ver con los desaparecidos de Jalisco y bueno pues según ella dice que tiene otros datos que el gobierno federal no quiere mostrarle a los ciudadanos. Pero también hay que comentar algo amigos, hay que decirlo fuerte y claro, el presidente López Obrador recordemos que todas estas situaciones no solamente caen en el presidente de la República que quede muy claro amigos, recuerden que también recae en el tema estatal y también en el tema municipal. El presidente no puede realizar todas las acciones si los tres o los dos órdenes de gobierno que están debajo de este gobierno federal pues obviamente deben de también atenderlo. Pero bueno, vamos a ver lo que sucedió hace unos cuantos minutos, pues prácticamente dejaron, la dejaron quieta, le mostraron pruebas a la senadora, el colmo del cinismo de que los panistas o las panistas, las senadoras panistas salgan ahora que pues es el gobierno donde existieron más desapariciones cuando ni siquiera le pudieran, ni siquiera se le podía cuestionar absolutamente nada en el sexenio de Felipe Calderón. No se diga el de Peña Nieto porque pues ya sabemos por qué no se cuestionaba, por qué nos vendían el tema de que todo estaba bien, por qué la prensa estaba completamente comprada y pues el día de hoy el presidente como no les da chayote pues sacan y filtran todo lo que está mal en el país según ellos. Pero bueno, vámonos a la información, vamos a escuchar la participación, vean con lo que salió la senadora Kenia López Rabadán y después escuchamos la participación de la senadora Mónica Fernández, después el diputado de Morena que es migrante, que por cierto también les recordó lo que les estoy comentando y también les recordó el tema de corrupción de la estela de luz que el día de ayer también como ustedes saben ya se filtró y ya hay un detenido por este monumento a la corrupción que se encuentra ahí casi llegando al bosque de Chapultepec, la sovicrema, ¿no? Pero bueno, vámonos amigos, bienvenidos a todos, buenas tardes, buen provecho si los agarré comiendo y vámonos a la información el día de hoy desde la comisión permanente. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado, no perdón, la senadora Kenia López Rabadán del partido Acción Nacional hasta por tres minutos. Gracias. 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 Les pido a la oradora iniciativa con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. No convocó para elegir a los comisionados del INAI. Ayer, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese lamentable hecho maquinado desde el Senado de la República se corrigió, gracias a la valentía de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, ayer mismo esa comisión, con la mayoría de morena que tiene, no avaló más presupuesto para ayudar a las mujeres en este país. Hoy es un día muy, muy triste. Hoy es un día en el que nos enteramos que ha renunciado la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque hay una crisis de personas desaparecidas. Y hay una crisis de identificación forense. Este, este es el dato. Esta es la transformación de López Obrador. Cuarenta y cuatro mil noventa personas desaparecidas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, más del diez por ciento de esos desaparecidos son de esta ciudad de México. Hay una cifra desde mil novecientos sesenta y dos a la fecha. En total, hay más de ciento once mil desaparecidos. El cuarenta por ciento han desaparecido en estos cinco años de su gobierno corrupto y negligente. López Obrador, el cuarenta por ciento de todos los desaparecidos, diputado de Morena, escúchelo bien. Ustedes son responsables del cuarenta por ciento de los desaparecidos en toda la historia moderna de este país. Fíjense nada más la trascendencia del tema. Hoy, una senadora de Morena incluso se atrevió a matar a los jóvenes de Lagos de Morena. No se dan cuenta de la fuerza de sus palabras. Hay más de cincuenta mil cuerpos y restos humanos sin identificar. Esa es la realidad de este país. Increíblemente, esta legislatura aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. ¿Y qué creen que hicieron? Cero recursos. Cero recursos para encontrar a los desaparecidos. Cero recursos para identificar a las personas, a sus restos. Y darles a su familia, certeza. Es lamentable lo que hoy escuchamos desde la mañanera. López Obrador está maquinando. López Obrador está manipulando y quiere hacer un nuevo censo. Hoy lo advirtió. No, quiere López Obrador maquillar las cifras y no, señor presidente. No se lo vamos a permitir. Esta es la cifra al día de hoy. Esta es la cifra cuarenta y cuatro mil noventa desaparecidos. No mande a los siervos de la nación a querer hacer un padrón. Usted lo que quiere es mentirle a México. Usted lo que quiere es decir que no han desaparecido las personas para justificar su cobardía, su irresponsabilidad y su corrupción. Cuando usted intenta maquillar, usted lo que está haciendo, señor presidente, es revictimizar. A estos, a estas personas, a estos más de cuarenta y cuatro mil mexicanos desaparecidos en su gobierno y también revictimiza a todas sus familias. Concluya la oradora, por favor. Es una vergüenza y concluyo, presidenta. Es una vergüenza, señoras y señores de Morena. Esta es la transformación que ustedes han dejado a su paso deleznable por el gobierno. Concluya, por favor. Es cuanto. Gracias, senadora. Solicito a los oradores que se inscriban para hablar sobre los dictámenes a discusión. Se refieran a los temas vinculados con los resolutivos de los dictámenes. Tenemos cuarenta y un dictámenes de las tres comisiones y oradores inscritos en cada grupo de ellos. La presidencia estará atenta a indicar cuando sea el caso para conminar a los oradores a no apartarse de los puntos a discusión. ¿Con qué objeto, senadora Mónica? Por hechos y alusiones a los comentarios del trabajo de la comisión. Por alusiones tiene dos minutos, senadora. Gracias. Es muy breve, señora presidenta. Es decirle que aquí a todos los integrantes de la comisión permanente, a las personas que nos acompañan el día de hoy, a quienes nos están viendo a través de los medios de comunicación, que la comisión que he presidido en este tiempo, sí trató el tema del INAI. Trató y hubo, se puso a consideración ocho asuntos y ocho solicitudes precisamente para ver el tema del INAI. ¿Y qué creen? Que pues cuando se hizo la votación, pues no lograron la mayoría. Y el día de ayer, por eso mienten quienes vienen a decir que no se trató ese tema. Sí se trató. Simple y sencillamente no logran la mayoría. ¿Por qué? Porque el pueblo de México no les dio la mayoría. Y el día de ayer nunca estuvo en discusión ningún tema relativo en el orden del día a los presupuestos. Nunca estuvo en el orden del día. Hubo una mención de una senadora que la retiró. Y por eso no se tuvo ni siquiera que votar después de que se aprobó un método de trabajo. Pero aquí el asunto, y a confesión de partes, como no tienen votos, tienen gritos. Y tienen gritos y tienen mentiras. Pero por más gritos y mentiras que hayan, y que vengan a ser aquí con mentiras para llamar la atención del gran inquisidor quemalibros, Marco Cortés, no van a pasar ninguna mentira más. ¿Con qué objeto, senadora? Permítanos, estamos discutiendo dictámenes. Al final, al final la anotamos con mucho gusto para hechos. Al final, la anotamos para hechos. Ya la anotamos para hechos, senadora. Por favor, gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor hasta por tres minutos. Con el permiso de la presidenta. Pues vienen aquí como carroñeros que son, vestidos de negro, precisamente pensando que este pueblo no tiene memoria y no sabe y no recuerda quién es el presidente muerte. Felipe Calderón Hinojosa, estos conservadores son las crías de Calderón y Genaro García Luna. ¿Esos son? ¿Piensan que olvidamos quién operó rápido y furioso y armó hasta los dientes al crimen en este país? Son sinvergüenzas. ¿Cómo vienen aquí todavía a lucrar con el dolor de esa gente que provocaron sus políticas criminales? Tenían al líder del narcotráfico, de secretario de seguridad. Hoy está por ser condenado en Brooklyn y todavía vienen aquí a tratar de lucrar con el dolor de las familias. No tienen vergüenza y todavía quieren gritar. Y todavía vienen a decir que el INAI, que el INAI... Se los dijimos, no va a haber más comisionados del INAI y apenas la corte nos da la razón y dice, puede funcionar con el número de comisionados. No sobra, no faltan comisionados en el INAI, sobra uno, podrían funcionar con tres. De ese tamaño se acabó, se acabaron las cuotas y los cuates, que les quede claro, no van a seguir teniendo cuotas en los órganos autónomos. Van a servir realmente a la gente, se van a tener que acostumbrar a dejarle de meter la mano a las arcas del Estado. Apenas ayer agarraron al barragán operador de Felipe Calderón, con el que se robó mil millones de pesos. ¿Saben cuántos programas y beneficios hubiera significado ese monumento a la corrupción que es la llamada suavicrema? Y todavía vienen aquí con su cinismo, con su falsedad, a acusar a esta gestión, a este gobierno, a esta transformación que está siendo lo opuesto. Estamos sembrando derechos para que haya justicia y paz en este país, porque a nosotros nos tocó cosechar todos los muertos del PRIAN. ¿Dónde vive hoy Felipe Calderón y Nojosa, si no es que está prófugo? Igual que Peña Nieto, son los residentes VIP en Madrid y todavía vienen con su desmemoria. Vean, la transformación va, los niños de este país van a tener los libros de texto en todas las aulas. Así, sus gobernadoras y sus gobernadores salgan con politequería a tratar de evitar que haya educación pública y gratuita para las infancias de nuestro país. Siempre les ha gustado lucrar con las infancias, con el tema de los niños con cáncer, con el tema del virus comunista. El verdadero virus que ha matado a nuestro país a millones es el virus de su corrupción, de su cinismo. No tienen vergüenza. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Diputado Robles, ahí comentando varias cosas que son ciertas. Y miren, dejaron calladita a la senadora Kenia López Rabadán. Llegó a echar ahí primero su show. Se quiso desquitar con la senadora Mónica Fernández, pero le dijeron que no, que hasta el último. Y bueno, pues vámonos, vámonos ahí con el diputado Reginaldo, porque después del diputado Reginaldo, como tuvo alusiones la senadora Kenia López Rabadán con la diputada Mónica Fernández, porque le paró todas las mentiras que dijo, que no se habían votado nada, que no le habían nada, no habían metido nada de presupuesto al tema de las desapariciones. Pues obviamente, por eso subió la senadora Mónica Fernández para aclararle estas, o más bien derribarle todas sus mentiras de la senadora Kenia López Rabadán. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Reginaldo del PT, y después sigue la participación por el tema que hace un momento sucedió, amigos, que ustedes se dieron cuenta, de la senadora Kenia López Rabadán. Vean lo que dijo también. Y ahorita se puso más bueno porque, híjole, empezaron a atacar unos contra otros, amigos. Bienvenidos a todos y buenas tardes. Gracias por estar aquí en el canal, amigos. Gracias, diputada. Concluimos esta lista de oradores con el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con un posicionamiento a favor hasta por tres minutos. Necesito que se serene. Necesito que se serene. Con su permiso, diputada Senadora. Hola, Presidente. Miren, es sobre el tema, el último dictamen de los seis de la Primera Comisión, en materia de capacitación y sensibilización para no revictimizar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá, desafortunadamente? Miren, son las dos visiones de país. La visión que declaró la guerra y se fue a matar gente, a ser como gobierno. Y nació con Calderón, que es su papá de ustedes. Y ese señor puso a García Luna como secretario de Seguridad Pública. Es el que cuidaba y defendía un cárter. Y ahí viene el problema de la violencia y de la delincuencia organizada y una serie de cosas. Y el tema que está proponiendo o que está ejecutando nuestro gobierno es enfrentar la paz contra la violencia, no la violencia contra la violencia. Y les recuerdo la frase correcta. Es abrazos, no balazos, pero no cruzado de brazos. Miren, ustedes, lo que está proponiendo para arreglar el tema del censo que tú traes equivocadamente, que nadie sabe, el censo es lo que se requiere depurar el censo. Porque muchas, escúchame, escúchame, muchas personas declaradas desaparecidas aparecen y no se reportan que ya están vivas. Primero. Y segundo, han hecho un negocio, un negocio enorme las organizaciones, porque también hay mucha simulación como la de ustedes. Segundo, luego el tema del INAI. Oye, el tema del INAI es un área donde ustedes, los conservadores, todavía la quieren. Y la Suprema Corte, la Suprema Corte, ya les dije, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la Suprema Corte de la Corrupción y de la Oligarquía y es el único reducto conservador que les queda. Y ahí es donde están yéndose ustedes a que les resuelva. Ahora resulta que con cuatro puede sesionar el INAI. Al rato va a decir la Corte que con 20 sesione aquí la Cámara de Diputados, que con 30 sesione el Senado. No, luego, otro dato más, otro dato más. Miren el tema del presupuesto, porque es importante que se sepa. En el 2018, el presupuesto que se dedicaba para encontrar personas desaparecidas, era de 6.823.000. No tienen vergüenza. En este momento se usan 1.234 millones. Creció 16.000%. Luego, la crisis forense, la crisis forense, pues no es de ahora. La crisis forense la traemos desde Concalderón o quizás más atrás. Ese es un problema, porque ustedes ni siquiera empadronaban a las personas desaparecidas, ni siquiera atendían. Y ahora se dedican todos los días. Por la mañana, una sesión, una reunión de seguridad pública a nivel nacional y una en cada estado. Ah, porque estamos atendiendo el problema que ustedes generaron, que ustedes provocaron con Calderón y con el sinvergüenza de García Luna. Y acá vienen a hacerse las víctimas, a querer sacar provecho de las víctimas, a victimizar. Por eso van a aprobar este punto de acuerdo. Pues no hagan eso. No ridiculicen a las personas. No usen para su avance político, que están perdidos. No tienen forma. Aquí a Kenia hasta perdió su candidato. Aquí ya lo hallaron. Este X Gonzalo no les deja que mande. Si no rescatan al PAN y al PRI y al PRD, X Gonzalo les van a imponer a Xochim. No tengo ninguna duda. Muchas gracias. Concluya. Gracias, diputado. Les recuerdo a los integrantes de esta honorable asamblea que no hay diálogos. Vamos a continuar. Terminamos con nuestro compañero Reginaldo, la lista de oradores. Ahora vamos a pasar con la rectificación de hechos. Permítame, permítame. Ya está anotada. Le iba yo a dar la palabra, senador. Solamente está anotada la senadora Kenia y el senador César Cravioto. ¿Alguien más desea estar incluido en la lista de oradores? Ok, muy bien. Anotamos al senador Germán. Muy bien. Se concede el uso de la palabra entonces a la senadora Kenia López-Rávada. Hasta por dos minutos. Se conceden dos minutos. Dos minutos para ambas. Adelante, tiene dos minutos. Dos minutos tiene. Adelante, senadora. Se le conceden dos minutos para que usted haga uso en alusiones y en la rectificación de hechos. No hay diálogos, por favor. ¿Con qué objeto, diputada? Adelante. De orden, presidente. Nosotros convidamos a las senadoras, senadores, diputados y diputadas de la oposición que se comporten de acuerdo en su investidura. Qué pena que hombres honorables y mujeres que trabajan por salvar vidas vean el espectáculo que tienen estos pseudo-representantes. Pena es de verdad que estos hombres que salvan vidas vean a estos buitres que viven el dolor. Están en uso de su derecho, diputada, de utilizar la tribuna y no pueden ser reconvenidos. ¿Con qué objeto, senador Cravioto? Adelante, senadora Kenia. Muchas gracias, presidenta. Decirle a la diputada que me informan que se llama Cecilia Márquez, es de Morena y entiendo que es de Jalisco. Decirle a la diputada que pena, diputada, es que usted venga a matar a los jóvenes de Lagos de Moreno aquí a la tribuna. Eso le debería dar vergüenza y es una vergüenza nacional. Usted debería de representar a los jaliscienses, no venir aquí a demostrar la falta de inteligencia que usted tiene. No vamos a discutir ya. Primero, solamente quiero hablar de tres mentiras que se han hecho aquí porque no lo voy a permitir. Dice la diputada de Morena que ellos han trabajado por los desaparecidos. Mienten. Esta cifra de 44.090 desaparecidos, ¿saben de quién es? Es de gobernación. Es la cifra del gobierno. Es la cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda. Por supuesto que no trabajan para encontrar a los desaparecidos porque tiran el dinero en una refinería que no refina y en un aeropuerto que no tiene vuelos. Por supuesto que no invierten recursos y por mucho talento que haya tenido Carla Quintana, no puede hacer mucho si se lee en una revista nacional que el presidente de la República no está de acuerdo con ella. ¿Y saben por qué no está de acuerdo López Obrador? Si es que esa filtración de la revista es cierta. Porque hay más de 44.000 desaparecidos en su gobierno y eso López Obrador lo quiere manipular, quiere hacer un nuevo padrón de desaparecidos. Es un infame. Segundo, senadora Mónica, esto no es personal y yo la verdad es que la respeto, incluso si me permite decirle, la aprecio. Pero la realidad es que a la Comisión, a la primera Comisión se recibieron, se turnaron, 26 temas en materia de desaparición forzada. 26. ¿Saben cuántos dictaminó la presidenta y la Comisión? Cero. Cero puntos de acuerdo. Por eso es que las personas están desapareciendo, porque en Morena no quieren aceptar la realidad. Y tercero y concluyo, presidenta. Diputado Reginaldo, mire, yo sé que usted hoy vio la mañanera y escuchó que López Obrador dijo que tienen un gobierno paritario. La verdad es que miente. Usted lo acaba de repetir aquí y es una mentira. Yo sé que usted lo oye y le cree porque todas las mentiras de López Obrador, ustedes se las creen. Pero solamente hay ocho mujeres y diez hombres. Eso no es paritario. No es una discusión. Ahí está la página del gobierno de López Obrador. Y el señor, para no variar, hoy nuevamente le mintió al pueblo de México. Se lo digo, diputado Reginaldo, porque la verdad es que también me cae bien. Y creo que vale la pena quitar un poco de ignorancia a este gobierno. Gracias. Voy a dar lectura a la lista de oradores registrados para rectificación de hechos. Senador César Cravioto, senador Germán Martínez, diputada Cecilia Márquez, diputado Jorge Triana y diputado Alejandro Robles. ¿Faltó alguien? ¿Reginaldo? ¿Alguien más? Bueno, voy a tomar cuatro frases que ustedes... Ustedes vinieron a decir aquí, a tribuna. Primero, hablan de no reconocer. Si ustedes, en lugar de sacar aquí una manta de 44 mil 90, pusieran una manta de que nos disculpe el pueblo de México, le pedimos disculpas al pueblo de México, tal vez empezarían a cambiar la historia de sus movimientos, de sus partidos. Pero no venir aquí a reconocer todo el daño que le hicieron sus malos gobiernos, pues simplemente les da cero credibilidad en todo lo que digan, en todo lo que hagan, en todo lo que plantean en la tribuna. Hablan ustedes también de chistes baratos. El mayor chiste barato es que panistas se vengan aquí, a la tribuna, a hablar de desaparecidos. Eso es un chiste barato y un chiste muy cruel para el pueblo de México. También vienen aquí a preguntarnos, ¿cuándo paramos la porquería? Pues la porquería la paramos en el 2018. En el 2018, el pueblo de México paró la porquería de malos gobiernos que solamente se dedicaron a robar. Y por último, vienen a decir aquí que el país está que arde. Pues el país está muy calientito, sí. Y está muy calientito México porque vamos a entrar a un proceso donde la gente va a ponerlos en su lugar y la gente le va a dar continuidad a la cuarta transformación. Y por eso, más bien, los que están que arden son todos ustedes. Porque se les acaba el tiempo, porque se la pasaron cinco años de gritar y gritar y gritar y decir mentira tras mentira y ven que en las encuestas el 66, 70% de la población respalda al presidente López Obrador y respalda que haya continuidad en la transformación del país. Por eso, los que están que arden son ustedes. Se concede el uso de la palabra al senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural hasta por dos minutos. Gracias, presidenta. Muy brevemente en el tema del INAI. Afortunadamente tenemos mujeres. Una presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Otra presidiendo al INAI, Blanca Lilia Ibarra. Y una juez que hoy dictó un acuerdo que obliga al Senado de la República a fijar la fecha en la que se nombre a los comisionados del INAI. La juez décimo séptima en materia administrativa de la Ciudad de México, de este circuito, la juez Quintero Rico. Afortunadamente tenemos mujeres defendiendo el acceso a la información y protegiendo los datos personales. Y afortunadamente vamos a tener una mujer en el Senado presidiendo el Senado. Yo espero que con el diálogo se nombren a los comisionados y el Grupo Plural estará dispuesto a votar por usted que preside en la Comisión Permanente Senadora Rivera. Y dos mujeres que merecen nuestro respeto, nuestro afecto y nuestro dolor. María Herrera y Cecilia Flores, madres buscadoras. Yo ya solo le pido al Presidente una foto con ellas, que las abrace a ellas, que las salude aunque sea como saludó a la mamá del Chapo. Se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Márquez Alcadez del Grupo Parlamentario Morena hasta por dos minutos. Con su permiso, Presidenta. Yo podré equivocarme y soy capaz de pedir disculpas por no haber utilizado palabras adecuadas, pero hay gobiernos asesinos que todavía aún no piden disculpas por niños, por madres y por cientos de desaparecidos que ustedes asesinaron con un programa de Rápido y Furioso. Porque son necrófilos de la política, porque viven a costillas de las tragedias y porque son capaces de mostrar solidaridad con quienes tienen de verdad este dolor. Yo envío un abrazo, un abrazo de madre, un abrazo sentido desde mi corazón, un abrazo a aquellos que tienen a un ser desaparecido, aquellos que están sufriendo ese dolor inenarrable y que no merecieran estar padeciendo ninguna familia en ninguna parte del mundo. Un abrazo de verdad solidario y que ojalá pudiera yo emitir alguna palabra de consuelo a aquellos que no encuentran consuelo nunca, porque aunque encontraran el ser vivo y muerto, ese dolor y esa desesperación jamás se borra, porque es un horror que nunca a nadie se le debería de desear. Y no son números. Se llama Roberto Carlos, se llama Diego Alberto, se llama Jaime Adolfo, se llama Dante, se llama Uriel, se llama María, se llama Rosario, se llama Claudia, se llama cientos de nombres que no deberíamos de olvidar y que ustedes no deberían de utilizar y sancionar, porque son verdaderas, falsas, pleñaderas, arpías y gárgolas que olvidan, que son seres humanos de los que están hablando y que no son números, no son números, son personas, son seres humanos. por favor, tengan respeto ante el dolor, no vivan de la política y si nunca visitan su municipio, ¿cómo diablos va a saber lo que está pasando? Se concede a la palabra al diputado Jorge Triana Tena del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional hasta por dos minutos. Me sumo a la solicitud de que tomemos con seriedad el asunto de las desapariciones, es un asunto que deberíamos de tomar con muchísima seriedad, que deberíamos de tomar el toro por los cuernos y no estarnos yendo por la tangente, me parece muy grave lo que sucedió. La titular de, pues la responsable más bien de las búsquedas, de este comité de búsqueda, pues renunció y trascendió que el presidente de la República declaró, comentó que le había perdido la confianza a esta persona, eso me parece muy grave. justo cuando el presidente acaba de también hacer una declaración donde dice, asevera, asegura, que está haciendo un censo fáctico sobre la marcha porque cuando los servidores de la nación tocan las puertas para promover los programas sociales, preguntan por una persona desaparecida y que muchas ya han aparecido. Con esa seriedad está abordando el problema el presidente de la República. ¿Cuál es el padrón que está utilizando? ¿Quién sabe? ¿A cuántos ha encontrado? Pues no sabemos. ¿Cuáles son sus nombres? Pues habrá ellos. Esa es la seriedad con la que el presidente está abordando este tema de 44.090 desaparecidos que van en este sexenio y es muy lamentable porque es una falta de respeto para los familiares de estas personas que no han aparecido. Dice el presidente y lo dijo claramente hoy que nunca en la historia de este país se había hecho un esfuerzo tan grande por encontrar a personas desaparecidas. Fuente créanme please. Fuente de los deseos. Fuente de petróleos. De las cibeles. Porque no tiene ninguna base numérica legal jurídica para hacer esa aseveración. Lo único que quiere es cuidar su imagen lo cual es muy grave. Y caray las reacciones van en todos los sentidos hacia todos los temas hacia lo mismo cuidar la imagen. Ni una palabra ni una palabra ni una palabra se ha mencionado sobre las 60.000 ampolletas de fentanilo la ivermectina y otros utensilios médicos que vendió el zar de los fármacos y cacique de Morena en el estado de Jalisco Carlos Lomelí al gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta persona que creó una red de farmacéuticas fantasmas que ha admitido que ha admitido que se reunió con el cártel de Sinaloa para negociar ya concluyo ya concluyo y que además además tuvo que entregar a la DEA más de dos millones de dólares para que no lo sometieran a proceso deberían de hacer eso con esto concluyo nada más quiero hacer una respuesta muy rápida unos segunditos porque aquí se vino a decir ¿quién dijo? que Calderón es nuestro papá o algo así dijeron Calderón es papá suyo de ustedes o algo así no Calderón no es nuestro papá Calderón es el suyo se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario Morena hasta por dos minutos además de si mi caso son misóginos aquí todavía se preguntan por qué han defendido a los delincuentes de cuello blanco Uriel Carmona celebramos que la Fiscalía de la Ciudad haya puesto en su lugar a este fiscal pese a que la derecha lo ha defendido este fiscal es llevado a prisión precisamente porque trató de ocultar un feminicidio entonces entonces no vengan aquí a decir que están preocupados por las desapariciones que ustedes y sus políticas de guerra provocaron ya se los dijo Rosa y Cela nosotros no venimos a ganar una guerra venimos a construir la paz y eso es lo que estamos haciendo rompimos por fin este incremento que había en muertes y desapariciones precisamente porque sembraron armas con rápido y furioso sembraron droga que querían que cosecháramos no vengan aquí de sinvergüenzas por primera vez se está precisamente sembrando justicia se está sembrando vida precisamente porque queremos que haya paz en este país pero no es con su gasolina no es con su violencia no es con su hipocresía no es con sus mentiras por más que la cofradía del chayote pasen solo sus mentiras el pueblo de México está consciente de que la fuerza que está reivindicando las causas es la transformación no en vano tenemos una mujer como Claudia arriba en las encuestas 30% bajaron los feminicidios en esta ciudad una ciudad que por cierto desconocía esas carpetas de investigación no las querían abrir de manera sistemática la misoginia gobernada desde la fiscalía de esta ciudad en aquel entonces pero sonrían ustedes son los escombros de un régimen que no volverá jamás a nuestro país gracias es cuanto presidenta se concede el uso de la palabra al diputado Reginaldo Sandoval Flores del grupo parlamentario del partido del trabajo hasta por dos minutos gracias gracias señora presidenta para aclararle las cifras a Kenia que anda muy despistada sé que perdió ya su candidato pero mira Kenia son 19 secretarías de estado en 10 son hombres y en 9 son mujeres porque tú no dices que hay paridad en este gobierno y es el primer en la historia del país primer tema segundo mira de dónde viene eso es para todos los de la el bloque conservador mire de dónde viene el problema Calderón 192% fue una violencia fue una masacre fue un crimen lo que desataron y ahora desconocen hasta su papá político ahora resulta que ya lo desconocen y Fox también su papá político y Marta Sagún y si quieren les digo más o sea no tienen vergüenza ensangrentaron el país instalaron un sistema de corrupción como el cártel inmobiliario de la Benito Juárez eso es su estilo su forma que hicieron con la asociación de Marta Sagún afortunadamente ahora ya la fiscalía encontró al que junto con Calderón hicieron lo de la estafa esta de la luz de si, si, si ese que su aniversario estaba de luz afortunadamente ya lo agarraron no fue con su gobierno que para celebrar viene nada más ustedes son corruptos por origen por naturaleza por convicción y no tengo ninguna duda de que no tienen oportunidad de regresar al gobierno porque miren como andan rescaten primero a sus partidos la oligarquía ya se los tomó su dirigente se llama Claudio X ya resolvieron ahí tienes Kenia le decíamos a Krill que no fuera ingenuo concluya para que tengan digo algo de elementos y puedan hacer algo de cuando gusten les damos una conferencia sobre el tema de marketing para que entiendan de que están totalmente equivocados lo que hay que buscar no es la percepción mediática sino hay que ir con sentido común del pueblo y ese único lo único que lo tiene es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador les guste o no es un hombre extraordinario decente honesto transparente no miente y está luchando para la transformación de este país aunque no les guste se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán por alusiones hasta por un minuto sonido en el escaño de la senadora Kenia López Rabadán muchas gracias presidenta miren el problema no es que sean ignorantes sino que están gobernando este país ese es el problema de fondo el diputado está contabilizando a la consejera jurídica querido Reginaldo ella no es secretaria de estado te voy a leer para que aprendas los secretarios en estricto sentido son 18 8 con mujeres 10 con hombres López Obrador miente diario hoy volvió a mentir no tiene gabinete paritario ¿qué mujeres hay? en energía en educación en gobernación en cultura en economía en medio ambiente en bienestar y en relaciones exteriores es una clase gratis mi querido Reginaldo la verdad es que qué bueno que ya se van de este gobierno en 2024 van a dejar de dañar a México aprende por favor regresa a leer los libros de texto para que entiendas que la consejera jurídica no es secretaria de estado y qué lamentable que con esa ignorancia hayan gobernado estos cinco años por eso sus libros de texto no solamente son comunistas y mal hechos sino además están plagados de errores concluyo presidenta Reginaldo consíguete buenos asesores porque el problema es que a lo mejor si tú no sabes ellos tampoco gracias se concede con qué objeto diputado es no hay alusiones sobre las alusiones se le concede el uso de la palabra al diputado Hamlet García Almaguer hasta por dos minutos gracias presidenta a la derecha le gusta el federalismo solamente en un sentido económico dónde quedó aquella alianza federalista que constituyeron al inicio del sexenio prácticamente ningún gobernador que formó parte de ella sigue en funciones hoy se han discutido aquí cifras permítame un momento al orador invito a los asambleístas a que se conduzcan con el respeto que el orador ha tenido también para escucharlos a ustedes senadoras senadores diputados y diputadas vamos a dar respeto a este recinto no hay diálogos y el respeto debe de ser el que se pide y el que se da adelante por favor diputado gracias presidenta hemos hablado por favor vuelvo a reiterar a los asambleístas a mantener el orden y la disciplina adelante diputado adelante con qué objeto diputada con qué objeto senadora por favor con qué objeto diputada por favor diputada presidenta gracias nada más preguntarle si la persona que está en primer cruz de aquel lado es diputada y si no preguntarle por qué está aquí y qué derecho le da para levantarle el dedo a mi compañera diputada hacer una moción de orden porque una persona que no es legisladora no debería estar aquí mucho menos faltarle el respeto a ningún compañero creo que ese tipo de falta de respeto ni siquiera entre pares mucho menos en alguien que no debería de estar en este recinto es permítame al orador yo pido que si en la entre nosotros se encuentra alguien que no sea asambleísta se retire por favor y también les pido les pido les pido a todos y a todas que el respeto que se exige es el respeto que se da yo les he estado pidiendo que guarden el respeto a la asamblea al orador y no dejan de hablar pido nuevamente que si se encuentra entre nosotros alguien que no sea legislador se retire de la sala de los escaños sobre todo de los escaños y les vuelvo a reiterar que guarden el respeto que merece la tribuna con que objeto diputada sonido en el escaño de la diputada a la vez gracias presidenta es de orden yo creo presidenta de la manera más atenta y respetuosa le solicito que este llamado al orden a que nos conduzcamos con respeto al recinto a que si hay personas ajenas a este pleno que no sean legisladoras legisladores se retiren hay mucho personal de todos los grupos parlamentarios no al lugar a que se venga a señalar de manera directa a alguien en particular aquí la senadora de verdad alucina todo el tiempo y la toleramos y le toleramos sus calificativos y le toleramos sus gritos y toda esa forma estridente que tiene de hacerse escuchar para que todo mundo haga caso de las locuras que comenta no al lugar presidenta a que se estén haciendo mociones por alucinaciones de una senadora que ella diga haga lo que quiera porque senadora está en su derecho pero que no nos contagie de sus locuras de sus alucinaciones para ser llamados al orden que no tienen cabida porque todos estamos aquí trabajando y yo defiendo al personal que está circulando y permitir al orador que hable equipo de nosotros ya hemos escuchado vamos a continuar vamos a continuar adelante vamos a continuar no hubo alusiones senadora adelante diputado Hamlet adelante diputado adelante diputado por favor bueno ya ya los escuchamos gracias a la derecha le gusta el federalismo solamente en un sentido económico por eso conformaron la alianza federalista pero eso les olvida el federalismo también implica que los gobernadores de los estados tienen una responsabilidad en la garantía de la seguridad dentro de sus entidades federativas yo estoy consciente que existe un problema grave muy grave en el estado de Jalisco y muy doloroso son cerca de 15 mil desaparecidas y desaparecidos en lo que va de este sexenio el sexenio a nivel estatal está empatado con el sexenio a nivel federal es decir en 2024 se renovará la gubernatura del estado de Jalisco y esa herencia es atribuible en primer término a quienes deben de garantizar la seguridad dentro del estado de Jalisco en el inicio de este sexenio tanto el gobernador como los alcaldes manifestaron que ellos también eran responsables del trabajo en esta materia de seguridad no vamos a hablar aquí en términos políticos sino en términos constitucionales y jurídicos para toda crisis hay una salida constitucional y la del estado de Jalisco es la siguiente son facultades exclusivas del senado de la república declarar fracción cuarta cuando haya desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado que es llegado el momento de nombrarle un gobernador provisional quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado el nombramiento de gobernador será por el senado a propuesta interna del presidente de la república con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y en los recesos por la comisión permanente conforme a las mismas reglas el funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiera esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso ha llegado el momento de valorar la declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Jalisco muchas gracias gracias diputado al no haber más oradoras ni oradores registrados solicito a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica si son de aprobarse bueno pues ahí estuvo amigos todo esto que pasó por desde que inició desde que inició este la asamblea de la comisión permanente sacó la senadora Kenia López Rabadán una cifra de desaparecidos y bueno pues todo esto se armó gracias a la senadora Kenia López Rabadán y bueno pedía respeto hace un momento la senadora que al parecer alguien le hizo o le levantó el dedo ya me imagino ya me imagino cuál dedo le levantaron a la senadora y por eso estaba pidiendo el respeto pero sinceramente amigos ustedes creen que ella respeta escuchar las ponencias de los diputados de Morena o del PT no al contrario está debatiendo se está peleando les está diciendo les está rebatiendo no guarda silencio alude incluso de una manera despectiva también a los presentes en la sesión y creo que también la diputada Leida Núñez perdón pues le dijo prácticamente que también pues ella no se comporta y se alucina en muchas situaciones que ahorita de antemano pues las quería hacer notar el espectáculo el show el circo de esta senadora que siempre realiza porque como ella nada más está ahorita en la comisión permanente no se encuentra Lili Tellez no se encuentra Xochitl Galvez pues obviamente ella es o es el foco de atención de los reporteros que se encuentran dentro del Senado para sacar las notas o las podridas en contra del gobierno del presidente López Obrador así estuvieron las cosas amigos y bueno continúa la sesión recuerden que esta va a ser la última sesión lo acabaron de decir hace un momento recuerden que ya el primero de septiembre estará ya fungiendo o ya estará funcionando las sesiones ordinarias ya son sesiones ordinarias en el Senado y también en la Cámara de Diputados recuerden que se inicia el periodo legislativo o se abre el inicio del periodo legislativo con la entrega del informe del presidente López Obrador que lo estará rindiendo desde Campeche y bueno también comentarles que estaremos realizando la cobertura para la gente que siempre nos sigue aquí en redes estaremos su servidor perdón estaremos Búfalo Eli su servidor ya me dijeron por ahí que primero son mis compañeros y después yo al último estaremos Búfalo Eli su servilleta al parecer había comentado México Informa cocinando la noticia también estará obviamente pues él es el anfitrión de allá de Campeche vive muy cerca de ahí donde se rendirá el informe y bueno ya también el día de hoy comentando el presidente que no habrá medios de comunicación en este en el recorrido que realizará el presidente López Obrador desde Campeche desde una estación de ahí de Campeche hasta Mérida Yucatán y bueno pues ni modo ni modo así es esto amigos y bueno pues pues esperemos por lo menos tomarle fotos al presidente subiéndose como dicen por ahí al tren una lástima que no nos podamos subir pero bueno ni modo así es esto amigos pero no nos vamos a perder nos vamos a perder la información que estará realizando el presidente ese fin de semana incluso invitando a otro tema por ahí de una zona arqueológica y vamos a estar por allá cubriendo amigos y recuerden que siempre es muy importante que ustedes nos apoyen que nos echen las manitas que nos apoyen ahorita yo les he pedido el apoyo económicamente también moralmente y obviamente pues ahí vamos a estar amigos presentes para ustedes para que vean la otra óptica de la información y no nada más de los chayoteros porque ya saben que los chayoteros mal informan a la gente a la ciudadanía al pueblo y por eso nosotros tenemos la otra cara la otra cara de la moneda de la información cuídense mucho amigos nos vemos más al ratito que tengan una excelente tarde buen provecho yo soy su amigo Víctor Blog saludos a María López que el día de hoy estuvo moderando aquí el canal ahora te tocó a ti María López solita llegó un ratito Popacho pero imagino que ha de haber estado trabajando y este yo creo que nada más entró a saludar pero creo que ahora te tocó a ti moderar el canal amiga María López un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos más al ratito que tengan excelente tarde bye Víctor Blogs Víctor Blogs Víctor Blogs